Amigos, las panaderías y las funerarias son lugares donde se debe mantener estrictas medidas de seguridad, también higiene y otros aspectos relacionados a la salud. En el minuto, en el segmento, el minuto empresarial, hoy el doctor Jorge Arguelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas, y María del Carmen Rodríguez Rosario, especialista en seguridad y salud de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico, conocida por siglas como OSHA, nos hablarán sobre este aspecto importante. A ellos le damos la bienvenida, interesante que entregamos este tema. Agüeyes, saludos igualmente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, David. Pues mira, como tú acabas de mencionar, OSHA, la Oficina para la Seguridad y Salud Ocupacional, oportunamente selecciona a un tipo de negocio para no solamente fiscalizarlo, sino que llevarle orientación de cómo mantener la seguridad y la salud dentro del mismo. Como parte de los servicios que el Centro Unido le ofrece a sus socios, está la capacitación, y por eso hemos hecho una alianza con OSHA y ya hemos impactado a otros negocios, como son gasolineras, etc. En esta ocasión nos ocupa impactar a las panaderías y las funerarias. Pero para eso quisimos traer hoy María del Carmen, para que nos explique cuáles son las actividades que vamos a tener próximamente en Unión al Centro Unido para nuestros socios. ¿Cómo se va a dar eso? Sí, muy buenas noches a todos y a todas. Nosotros en Puerto Rico OSHA trabajamos anualmente, ¿verdad?, identificando las diferentes industrias que puedan ser alto riesgo en seguridad y salud ocupacional. Así que dentro de nuestros planes está impactar a este tipo de industrias y capacitar a los patronos para estar en cumplimiento con nuestra ley. Este próximo año fiscal vamos a estar impactando, ¿verdad?, de manera positiva, lo que es el sector de las funerarias. ¿Por qué? Porque ya identificamos que es un sector de alto riesgo. Y las panaderías, al igual que, por ejemplo, pueden ser los supermercados, tienen áreas de corte, por ejemplo, ¿verdad?, lo que son las áreas de las carnicerías, las panaderías, en lo que son las submaquinarias. Son también lugares donde podemos identificar que hay riesgos ocupacionales, por lo tanto, al ser de gran impacto, desarrollamos estrategias educativas para que el patrono se eduque. Nosotros, desde el pasado año, tenemos una alianza con el Centro Unido de Detallistas, específicamente para llevar también información, capacitación, adiestramientos y demás. Y estamos exhortando a que los patronos de este tipo de industrias participen en este tipo de iniciativas, porque lo que queremos es que estén en cumplimiento con nuestra ley. ¿Y qué hacen? ¿Se comunican con OSHA o se comunican con el CUD o se pueden comunicar con ambos y tener un punto de encuentro? Bueno, con ambos. Nosotros, de hecho, obviamente convocamos a los diferentes comercios que se van a estar tratando y ellos, por su lado, también aceptan llamadas para dar la información. Aquí lo importante es que, lógicamente, aparte de que cumplan con la ley, es la seguridad de sus empleados, la seguridad de sus familiares, ya que sabemos que muchos pequeños y medianos comerciantes son los que operan sus negocios. Y es muy triste ver que usted pierda a un familiar querido, un ser querido, o un empleado que sea de importancia, que le pueda, entonces, impactar negativamente la operación de su negocio. Y después uno se pone a pensar, ¿qué cosa hay en una panadería o qué cosa hay en una funeraria que pueda provocar algún tipo de riesgo? Si uno se pone a profundizar, hay bastantes situaciones. Por ejemplo. Por ejemplo, en las funerarias tenemos el trabajar con diferentes productos químicos, como, por ejemplo, es el formaldehido, ¿verdad? El formaldehido es un agente carcinógeno que hace efectos negativos a la salud de las personas. En las panaderías tenemos, por ejemplo, las máquinas de cortar los jamones, ¿verdad? Claro, pensé en eso. Inmediatamente me imaginé la máquina prendida y sin la seguridad apropiada. Las batidoras industriales, ¿verdad? Los hornos. Los hornos, ¿verdad? El manejo del gas. Tenemos diferentes áreas que podemos estar impactando y que representan riesgos ocupacionales para esos empleados que día a día nos dan un servicio. Inclusive, aunque a la gente no le gustaría que yo dijera esto, que mezcle una cosa con la otra, pero la realidad es esa, ¿no? También las funerarias tienen unos servicios de cremación donde también hay sistemas de hornos y demás que provocan que la seguridad, si no es la propiedad, también pueda haber. Este es el manejo también de los fluidos corporales, patógenos en sangre, ¿verdad? Eso es bien importante. El hecho de que la persona esté muerta no significa de que la persona deje, ¿verdad? Es una dignidad. El cuerpo representa un riesgo. Así que nosotros tenemos la división de programas voluntarios en Puerto Rico, Ocha, que nosotros ofrecemos servicio gratuito al patrono, que así nos los soliciten. Ah, mira qué bien. Los teléfonos a llamar son el 705-6678. Pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento de 8 a 12 y de 1 a 4 y media. Tenemos también una línea de emergencia que funciona los 7 días a la semana, 24 horas, ¿verdad? A través de www.osha.gov puede conseguir el número de teléfono y automáticamente ese número de teléfono cae, ¿verdad?, en nuestras oficinas. Es bien importante que el patrono comprenda que nosotros tenemos esta división en beneficio suyo. Usted puede llamar a nuestras oficinas, puede orientarse. Nosotros ahora en el mes de septiembre tenemos una ronda muy grande de charlas y conferencias a beneficio de los patronos, los empleados y el público en general. Puede llamar a nuestras oficinas para solicitar, ¿verdad?, la matrícula, el cual es gratis. Vamos a estar tocando el tema de las funerarias. Vamos a estar tocando diferentes temas que le impactan al pequeño patrono. ¿Tiene alguna página? Porque la gente querrá saber dónde son los talleres. Pues, básicamente, llama a nuestros teléfonos 787-705-6678 y con muchísimo gusto, ¿verdad? Y le da la información. Y a través del Twitter, a través de lo que es la página del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, puede, ¿verdad?, conseguir también información. Y ese otro día de tallistas, marcando la diferencia, haciendo, pues, que se cumpla con la ley, pero sobre todo también que todos estos empresarios puedan tener unos grandes beneficios para seguir adelante. Es correcto, David. Y como ella acaba de mencionar, el servicio es completamente gratis y usted queda exento de que sea multado porque le dan un periodo para que usted corrija ese problema. Me parece importante la información que nos brindan y, sobre todo, los empresarios muy atentos. Es cuestión de comunicarse, darle seguimiento y, sobre todo, cumplir con la ley. Eso es correcto. Me parece que eso es lo apropiado. Eso es correcto. Gracias a ambos. A la hora. Como siempre. Vamos a una pausa, pero no se retire. Regresamos de inmediato con más de Noticias 360. Y no olvide mantenerse en contacto con Puerto Rico y también al resto del mundo a través de Noticias 360 y todas sus plataformas en Internet a través de WIPR.PR. Ahí está en pantalla y en las redes sociales. Solo búsquenos a Noticias 360.PR.